Hola, mamá. ¿Qué quieres para saber qué tal estás? Un besito. Te quiero. Y eso fue la última escala de comienes. Ella me contestó a la UNI32. Y ese mismo día, por la tarde, pues pasó eso. Y escuchen esta noticia. Es la petición de Román Reyes. Este joven ha reunido fuerzas para visibilizar a través de Twitter el trato de la sanidad pública en las enfermedades mentales. Es responsabilidad de todos, de verdad. Más de 15.000 personas han compartido su historia. Es tan injusto que mi madre haya muerto así y que yo lo veía venir y que nadie me haya ayudado. Tú tienes un duelo. Un duelo muy complicado porque es un duelo por suicidio. Yo no me considero activista. Al final estamos rodando esto, pero es algo que yo nunca he querido rodar. Pero te quiero ahorrar sobre el primer jugo de la sanidad pública. Vamos a sacar. Todo es tuve a estar proyectos. Yo no